Compañero Javier Algarra. Vamos a contactarnos y tenemos a Rubén Tamboleo para hacer una última precisión sobre estas elecciones. No sé si está al otro lado del Sky. Buenas noches, Rubén. Hola, buenas noches. Nos queda muy poco tiempo y nos gustaría que dijera su opinión sobre estas elecciones y sobre estos resultados. Bueno, pues muy rápidamente decían que fascismo-democracia parece que ha ganado el fascismo, porque el resultado es absolutamente contundente e incluso ahora mismo, hace unos minutos, para quien no lo haya visto, dice Pablo Iglesias que se retira de absolutamente todo. Al final parece ser que a Isabel Díaz Ayuso sí que los madrileños y los españoles le debemos tres, según sus cuentas. Don Rubén, lógicamente el señor Iglesias ha dimitido de todo. Una campaña electoral donde hemos visto una agresividad brutal por parte de las izquierdas y lógicamente esto a la gente de Madrid no le ha gustado, ¿no? No le ha gustado y lo que sí que tenemos que ver es que esta noche se rompe uno de los grandes dogmas que decía la izquierda es que cuando la gente vota, gana la izquierda. Hoy la participación ha subido, no tanto como pronosticaron en algunos momentos cuando llegaron a decir que hasta el 80%, pero ha subido mucho y la victoria de la derecha es incontestable. Y ya por último, para despedirnos de usted, lógicamente, ¿qué va a pasar el día después? ¿La señora Ayuso gobernará sola o tendrá que meter a algún miembro de vos en su, digamos, gobierno? ¿La señora Ayuso en la Comunidad de Madrid podrá gobernar sola? Vamos a ver cuánto tiempo, porque en el discurso ya hemos visto cómo ganaba el mismísimo Pablo Casado. Estamos ante una nueva líder nacional que le quiere plantar las cosas muy claramente a Pedro Sánchez y lo que estamos viendo es que a Pedro Sánchez le queda menos tiempo en la Moncloa. Pues, don Rubén, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial de Madrid Decide. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Y yo, antes de irnos, amigos, quiero...